¿Qué es la decisión de tener un hijo? Para las parejas en general, la gran decisión de tener que tener un hijo es una decisión hermosa y a la vez difícil, muchas veces porque requiere acomodarse económicamente o poder pensar en muchas cuestiones, a veces los hijos vienen de forma sorpresiva. Pero también muchas parejas a veces con lo que tienen que aprender a maniobrar en la vida es con el hecho de que el hijo no viene, que no llega, aunque la búsqueda se está haciendo y eso genera también muchas frustraciones. La adopción constituye una de esas formas de poder hacer familia cuando el hijo no viene de forma biológica, cuando no se puede obtener, no se puede conseguir ese sueño tan esperado muchas veces para los padres. Pero también en torno a la adopción y al hecho de armar una familia de esa forma hay muchos mitos que muchas veces hacen un obstáculo tremendo para poder tomar esa decisión que además de ser una decisión difícil, muchas veces lo que ocurre es que la burocracia misma y los tiempos legales son muy extensos y genera muchas complicaciones y a la vez muchas tristezas de por medio. Uno de esos grandes mitos justamente y que muchas veces hacen de traba o de impedimento para poder tomar la decisión de adoptar a un hijo está dado por el hecho de que se piensa que todo hijo que es adoptivo es conflictivo. Este es un gran mito y creo que es uno de esos mitos sobre los que es necesario poder trabajar hoy más que nunca, porque en realidad el pensamiento este de que un hijo adoptivo va a ser conflictivo tal vez por la historia que trae, por la familia a la que tal vez pertenecía en realidad está basado en un miedo común que tiene el ser humano que es el miedo a lo desconocido. Lo desconocido en general nos despierta mucha ansiedad y hace que muchas veces creamos que eso que no conocemos es peligroso. La realidad es que así como algo que es desconocido, algo que es nuevo para el ser humano puede ser peligroso, también puede ser algo novedoso y puede estar lleno de sorpresas y de muchas alegrías. Creo que justamente el desarmar este mito de que los hijos adoptivos son conflictivos tiene que ver con el hecho de poder pensar que más allá de que esto que es desconocido para uno este hijo, esta historia, esa vida anterior puede ser peligrosa también tiene un montón de sorpresas y creo que hay que poder incluir también el hecho de la potencia que tiene esto nuevo, lo que se puede ir construyendo y armando a partir del encuentro entre estos padres que desean adoptar a alguien y este chico que está esperando para ser adoptado. En ese sentido, después nos encontramos con otro gran mito a medida que se avanza cuando en general las parejas deciden iniciar los trámites y el proceso avanza muchas veces viene la pregunta acerca de qué es lo que se espera y hay un mito muy arraigado que tiene que ver con el hecho de que en general las parejas se imaginan, forma parte en realidad del imaginario social que ese chico que va a venir es un bebé y este es un gran mito porque la realidad es que en general la mayoría de los chicos que esperan para ser adoptados en las diferentes instituciones el gran porcentaje tiene ya más de 5 años y muchas veces además son hermanitos una de las cuestiones que hoy se cuida bastante en ese sentido es que no se pueda perder el vínculo fraterno, es decir, el vínculo entre hermanos entonces muchas veces lo que se espera o lo que se aguarda es papás que decidan y que deseen adoptar a chicos que sean mayores de la edad común de un bebé, de esta idea que se tiene y además lo que se plantea es el hecho de que fuesen hermanitos es algo interesante para poder desarmar porque también está cargado de muchos temores si es un chico más grande tiene recuerdos entonces otra vez nos encontramos con un miedo, bueno, ¿qué recordará de esa otra familia? ¿qué pasa si un día quiere tomar contacto con esa familia? y en realidad, fíjense, otra vez está basado en los temores, en las fantasías que se nos despiertan la realidad es que ya sea un bebé o ya sea un chico de más años ambos o todos tenemos una memoria que es prácticamente inconsciente y que tiene que ver con lo que hemos atravesado y lo que hemos vivido aunque tal vez no lo recordemos a través de imágenes entonces ya sea que se trate de un bebé como un chico mayor tenemos que poder pensar en el hecho de que hay una historia y que esa historia, si ese chico llegara a demandar en algún punto de poder conectarse es importante ayudar a construirla, así como también está esa historia presente que es la que se pudo armar en esa nueva familia esto nos lleva también a un tercer gran mito que es el mito sobre los orígenes de los chicos el hecho de tener que ocultarlo durante muchos, muchos años creo que ha sido una de esas grandes cuestiones que fue la piedra del zapato en muchas familias que se armaron en torno a hijos que fueron adoptados porque lo que se hacía era ocultar esta historia no contarles a los chicos que habían sido adoptados y muchas veces se terminaban enterando cuando ya eran mayores de edad o cuando ya no se podía ocultar más la situación la realidad es que el hecho de que los chicos no conozcan sus orígenes funciona como un obstáculo más grande que sí puedan conocer o que tengan abierta la posibilidad sin imponérselos o sin obligarles a que eso sea así que tengan abierta la posibilidad de poder entender de dónde vienen si en algún punto de la vida necesitan saberlo y que se pueda también tener en claro que así como que estamos insistiendo bastante en esto como hay una historia que tiene que ver con otra familia también está la historia de esta familia a la que se está perteneciendo en ese momento entonces es un mito que necesitamos poder desarmar un cuarto gran mito que en general se tiene o una idea acerca de esto que tiene que ver con la adopción es el hecho de decir y que lo hemos escuchado muchas veces que los hijos son hijos del corazón los hijos adoptivos la verdad es que cuando uno tiene hijos ya sean biológicos o sean a partir de la ley son hijos del corazón son hijos de las manos de los pies de la cabeza de las fuerzas tanto unos como otros entonces el hacer el recorte a veces sobre el corazón simplemente muchas veces genera confusión porque lo que se tiende a creer es que o se posibilita con esto de que son hijos del corazón simplemente a pensar que uno adopta haciéndole un favor a alguien como si fuese un acto de caridad la verdad es que en todo caso si hay algo que opera cuando se da una adopción en armar esta familia son vínculos de solidaridad en todo caso pero nunca de caridad porque nadie le hace un favor a un chico por estar adoptándolo ni tampoco es un acto de caridad es un acto en donde uno decide que quiere armar familia y esa decisión es compartida es compartida por esa pareja que decide comenzar una búsqueda y también es compartida por los chicos y eso nos lleva al último gran mito que tiene que ver con el hecho de que muchas veces se cree que los únicos que adoptan son los padres la verdad es que la adopción si no se da de ambas partes es decir si un hijo no adopta a este padre no hay posibilidad de que sea padre y a la inversa también si un padre no adopta a ese hijo no hay posibilidad de que sea hijo mientras tanto y nos hemos referido así inclusive hay una pareja hay una pareja que tiene deseos y hay un chico ahora que ambos puedan convertirse en padres e hijos es un proceso que ocurre entre los dos Mafalda de hecho tiene una viñeta que es muy cómica en donde ella está discutiendo con su mamá y entonces la mamá le dice tenés que hacerme caso porque soy tu mamá y entonces ella lo que le responde si es cuestión de títulos el mismo día que vos te graduaste de madre yo me gradué de hija bueno esto tiene que ver para un proceso que sería el proceso biológico y típico lo que Mafalda plantea cuando vos te convertiste en madre te convertiste porque yo decidí también ser tu hija porque yo a partir de ese mismo momento me convertí en tu hija lo mismo ocurre en las adopciones y no es un proceso que ocurra de un día para el otro ni tampoco que tenga que ver con cargar la responsabilidad sobre un lado y suponer que el otro no tiene nada para dar es una construcción que se va dando de ambos lados y es una construcción que es importante que pueda plantearse desde los afectos desde el cuidado desde la responsabilidad que nace desde todos aquellos que van a integrar esa nueva familia en definitiva cuando una pareja decida adoptar y ese proceso comienza a marchar lo que se está haciendo es nada más y nada menos que armar una familia que es un proceso maravilloso y complejo pero lo es tanto con aquellos hijos a los que se los espera por nueve meses y se los imagina durante muchos años como con estos hijos que muchas veces se los espera por muchísimos años más y de un día para el otro uno se convierte a veces en padre de un hijo que tal vez es grande y que uno sabe que ha vivido mucho pero es el mismo proceso o requiere un acto similar al poder tener un hijo hay un psicoanalista muy famoso que es Franco Estoltó que lo que plantea es que no es lo mismo ser progenitor es decir ser un padre biológico de un hijo que ser padre realmente nos dice que bastan tres segundos para poder convertirse en progenitor pero que ser padre es un proceso que lleva toda la vida y de hecho él es tan rotundo que dice que todo padre verdadero tiene que adoptar a su hijo ¿a qué se refiere con eso? se refiere al hecho de que para poder ser padres no existe esta cosa ilusoria de que la sangre simplemente une sino que hay que poder hacerlo desde los afectos y ese proceso es un proceso que lleva mucho tiempo y que ocurre tanto con los hijos que son sangre de tu sangre como con aquellos que no son de tu sangre es un proceso que hay que poder armar y es un armado que está dado por todos aquellos que componen o que van a componer esa familia que es lo que van a componer y que van a componer y que van a componer